Así que damas y caballeros, vamos a bailar lo rico y sabroso, dice... ¡Madre, compadre, sopa! Ahí está, parece fresa, y toda la delincuencia 190, sí señor, ya también como callejero, ahora sí están siendo un combo, ¿eh? ¿Por qué moriría si dejas de amarme? ¡Juanito! ¡Cuba! ¡Ah, chica, no vino el Cuba! ¡Le falta la barba! ¡Dale, Francisco! ¡Ándale, Francisco Salinas! ¡Qué gran amiga viene! ¿Dónde dejaron a la princesa Talibán? ¡Sufriendo por un amor! ¡Hoy nada más! Porque se va de sufrir, pero con mucho sabor Ya viene el disco móvil, Panamá Porque moriría en soledad si dejas de amarme ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, Francisco! ¡No me falta el amor! ¡Que nunca me falte! Porque moriría en soledad una vez y otra vez Si tú me dejas de amar, mujer ¡Que nunca me falte, tu amor! ¡Ay, por favor, no, no, no! ¡Que nunca me falte! Mi vida Ya viene el sonido estrella ¡Marco a la deriva! Si no te tengo a mi lado ¡Que nunca me falte! ¡Fernandito Duque! ¡Que que naufragas! Ahora entiendo por qué estaba lloviendo ¡La vida no tiene sentido! Dice un saludo para El Hada Almaraz Ángel El Pirro Toda la gente de la colonia de los artistas Prado CKT Que la soledad es cruel Ahí está la gente de Ritmo Peligroso Y la destroza sin piedad Y la tongolele Que nunca, que nunca, que nunca me falte tu amor Que nunca, que nunca me falte el corazón Que nunca me falte el corazón Que nunca me falte el corazón Ahí está muy en especial para todos los amantes Amantes de la noche Y los que somos amantes en la noche Alguien feliz Se parece Pero no es lo mismo Que nunca me falte el corazón Que nunca me falte Quiero gritar Y que lo sepa Quien lo sepa Que eres la llama Que enciende Ahí está para mi gran amigo Fernandito Dul Toda la gente de Club Travieso De las horas que paso junto a ti Que tu entrega La excelencia Ni los sueños en el alma Ni el ahora ni el mañana Ándale Juanito Nada me llena más Y por eso Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Porque en mí todo está compuesto Por tus partes Que nunca me falte Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Porque moriría en soledad Si dejas de amarme Los niches La música de Cali-Colombia Sí señor Hoy con la rumba salsera Porque moriría en soledad Una vez y otra vez Si tú me dejaste amar mujer Que nunca me falte tu amor Ay por favor No, no, no Mi vida Es un barco a la deriva Si no te tengo a mi lado Que nunca me falte tu amor No me dejes naufragar Sin ti La vida no tiene sentido Y es que el sol no brilla Ándale Calimba Es conmigo Ya que acabé Es mi razón de ser No me dejes Que la soledad Es cruel Y parte el alma Y la destroza Ándale bambosísimo Remy Que nunca, que nunca, que nunca Me falte tu amor Que nunca me falte tu amor Estás viendo Pasión del Barrio La pasión con sabor ¡Adeleteare! Esos amantes Amantes de la noche Porque amante, amante Lo que se dice, amante Que mañana nos vemos en Zumpango, eh La excelencia ¿Cuál es Zumpango? Salmante Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Quiero gritar Y que lo sepa quien lo sepa Que eres la llama que enciende mi hoguera Que nunca me falte tu amor Solo eres tú Nunca me falte Ándale Fernandito Lul La fuente que me da vida El amor hecho a mi medida Ahí viene el sonido estrella Y por favor Si te vas ahí no me digas adiós Porque moriría de dolor el corazón ¡Agoniza ya! Damas y caballeros Esto es la música de sonido La excelencia esta noche para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!